Buenos días a todos, complacidísima de estar hoy abriendo esta primera presentación pública que para el Departamento del Atlántico se hace para la hoja de ruta naranja. Pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su patrimonio autónomo que somos Impulsa Colombia y en alianza con el Ministerio de TICS han llevado a cabo este programa que se llama Transformación Digital Naranja a nivel nacional con una primera cohorte de departamentos, uno de esos es el Atlántico y otros como Córdoba, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Caldas para identificar apuestas productivas naranja, de esa economía naranja que hoy día estamos dinamizando en todo el país con esta primera cohorte de departamentos y que de la mano de los mejores que son Cluster Development pues acompañamos a los equipos locales para transferir metodología en hoja de ruta para identificar vocación, para identificar nuevos negocios en economía naranja para identificar quiénes son esos empresarios visionarios, esas entidades con las que el Cluster va a trabajar de la mano para identificar oportunidades nuevas de negocio, para identificar nuevos retos y ahora más que nunca en esta coyuntura en la que pues somos llamados a recurrir a quienes somos, a recurrir a articulación, a complementariedad, a emprendimientos, nuevos negocios, nuevas ideas entonces todo esto lo estamos trabajando por todo el resto del año y desde Impulsa Colombia pues la bienvenida del Ministerio de TIC, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para seguir trabajando y fortaleciendo este ejercicio que se hace por primera vez en el país aunque desde 2012 estamos dinamizando hojas de ruta, clúster, iniciativas clúster es la primera vez que la economía naranja se trabaja desde una hoja de ruta así que bienvenidos a seguir construyendo estamos en un inicio, lo que viene es mucho más y será cada vez más importante así que muchas gracias Yanni, Cluster Development y la Cámara de Comercio de Barranquilla